Con el objeto de irrigar 63.000 hectáreas nuevas y mejorar las condiciones de riego de las 47.000 hectáreas existentes, obteniendo así para todo el proyecto Chavimochic condiciones confiables de riego durante todo el año para un total de 110.000 hectáreas. En la actualidad solo con las dos etapas anteriores, 1 y 2, del proyecto, Chavimochic exportó en el 2019 un total de 1.039 millones de dólares. Construirán Presa Palo Redondo y Canal Madre. Se sumarán 63.000 hectáreas a las zonas cultivables y generarán 120.000 empleos. Se hizo realidad. El titular del Ministerio de Agricultura y Riego, Minagri, Jorge Montenegro, y el gobernador regional de la Libertad, Manuel Yempén, suscribieron el convenio que transfiere a este sector el control y la administración de la tercera etapa del proyecto de irrigación Chavimochic. De esta manera, el Minagri asume la condición de representante legal en el contrato de concesión del proyecto Chavimochic, como parte del Decreto de Urgencia N021-2020. Esta transferencia de administración involucra la construcción de la Presa Palo Redondo y el Canal Madre, lo cual contribuirá a impulsar la agroexportación del norte del país y redundará en la generación de empleos productivos. Proceso. A mitad de la presente semana, los miembros del Consejo Regional del Gobierno Regional de la Libertad autorizaron a su gobernador y al gerente del proyecto especial Chavimochic la suscripción del convenio. Luego de la firma del convenio, el ministro Montenegro ratificó el firme compromiso del gobierno y del Minagri en la política de destrabar proyectos de infraestructura. Chavimochic III no solo impulsará la agricultura de exportación, sino también creará miles de empleos y mayores divisas en beneficio del país, pese a los impactos de la pandemia del COVID-19 en la economía. Durante su discurso, Montenegro puntualizó que la ejecución de la tercera etapa de Chavimochic no solo generará más de 120.000 puestos de trabajo, sino también se obtendrán más de 1.500 millones de dólares en divisas, esto aportará a mejorar la calidad de vida de la población. El funcionario ratificó además la decisión del gobierno de trabajar con los productores de agricultura familiar para promover su desarrollo, mediante programas que implementa el sector, como la provisión de asistencia técnica, semillas, crédito, tecnología y, sobre todo, incentivar la asociatividad para lograr mayores ingresos. Para el 2022, por su parte, el ministro de Agricultura y Riego, Jorge Montenegro, sostuvo que ejecución de la tercera parte del proyecto Chavimochic durará entre 16 y 18 meses y estaría listo en el 2022. En lo que resta del año evaluaremos el estado del proyecto y a principios del próximo año iniciaremos la ejecución. Una vez culminado el proyecto, lo devolveremos al gobierno regional, manifestó en Andina Canal Online. Chavimochic. Más agua, más inversión, más empleo. Chavimochic, acrónimo de los valles Chao, Birú, Moche y Chicama, es hoy, a nivel mundial, el proyecto de irrigación más grande que se desarrollará como asociación público-privada. Sus etapas 1 y 2 se construyeron como obra pública y comprenden. La bocatoma principal, el sistema de conducción con el desarenador, el canal Madre Chao Birú Moche, las dos líneas de sifón Birú. Estas obras permitieron la incorporación a la agricultura de 18.000 hectáreas en los intervalles y el mejoramiento del riego de 28.000 hectáreas en los valles. Este ambicioso proyecto de inversión, cofinanciado por el Estado, consiste en las siguientes obras. La presa Palo Redondo, la tercera línea de sifón Birú, la ampliación del canal Madre Moche-Chicama-Urricape. Nuevas tomas en la ampliación del canal Madre. La remodelación de las tomas del canal Madre Chao Birú Moche. El sistema de automatización que tendrá un centro de control en Trujillo. Estas obras permitirán incorporar a la agricultura 63.000 hectáreas en los intervalles. Y mejorar el riego en 48.000 hectáreas en los valles. La inversión estimada en las obras de la etapa 3 es de 715 millones de dólares, incluido el IGB. Proyecto Chapa. La etapa de este proyecto mejora la irrigación en un área de 47.800 hectáreas e incorpora el riego a otras nuevas 63.500 hectáreas de tierras de cultivo. Este proyecto asegura el abastecimiento de agua potable a la ciudad de Trujillo y permite el aprovechamiento de varios proyectos hidroeléctricos. Las obras previstas para la tercera etapa del proyecto son Presa Palo Redondo, de 97 metros de altura y un embalse de 401 millones de metros cúbicos. Tercera línea de sifón de cruce del río Birú. Canal Madre, tramo Moche-Chicama-Urricape, con una longitud aproximada de 132 kilómetros. Conducción lateral para el sector Urricape, por debajo del Canal Madre. Remodelación integral del sistema de tomas existentes a lo largo de la primera y segunda etapa del proyecto Chavimochic y nuevas tomas en la tercera etapa. Sistema de control, medición y automatización con cobertura integral para toda la infraestructura hidráulica mayor del sistema Chavimochic. Presa Palo Redondo, esta será una presa de enrocado con cara de concreto CFRD, con una altura de 97 metros, cota de corona 347 metros sobre el nivel del mar y el embalse con un nivel de aguas máximo operacional NAMO, en la cota 344 metros sobre el nivel del mar. Tendrá un vertedero tipo solera vertiente rápida en túnel con un caudal de diseño de 1265 metros cúbicos por segundo y un caudal de verificación de 2800 metros cúbicos por segundo. Un túnel de desvío, toma de agua que desemboca en una cámara de válvulas, desde ahí en una piscina de disipación y continúa al túnel de restitución. El objetivo de la presa es el de crear un embalse que incremente el caudal disponible para el sistema de Chavimochic, utilizando el volumen útil en épocas de baja disponibilidad hídrica en el río Santa. Sifón Virú Consiste en construir una tercera línea adicional de tubería de acero de 2.500 milímetros de diámetro y espesor variable, entre media y 5 octavos de pulgada. Junto a las dos tuberías ya existentes, cubren una longitud total de 3.500 metros y atraviesa el Valle Virú. Canal Madre Moche Chicama Urricape El canal nacerá desde el Valle Moche, con una longitud aproximada de 132 kilómetros y una capacidad variable decreciente de 37.4 a 5 metros cúbicos por segundo. Y llegará hasta las Pampas de Urricape. El canal tendrá tres túneles, uno en el Cerro Galindo de 2.7 kilómetros, otro en el Cerro Cabras de 6.9 kilómetros y otro en el Cerro Campana de 1 kilómetro. Las tomas que se ubicarán en el Canal Madre tendrán un sistema de regulación de entrega de agua completamente automatizadas y regulan el paso de agua a los canales de derivación particular. El monitoreo y control de cada una de las tomas se realizará desde el Centro de Control de Trujillo y San José. El proyecto especial Chavimochi generará más de 150.000 puestos de trabajo durante la etapa de maduración del proyecto, pues abastecerá el riego de más de 110.000 hectáreas de tierras de cultivo. Adicionalmente, garantiza el suministro de agua potable a la ciudad de Trujillo y posibilita la producción de energía hidroeléctrica. Este gran proyecto entrará en operación en el año 2019. Proyecto especial Chavimochi. El próximo año ya con la renovación de la presa Palo Arredondo. No sin esto, hay que hacer un trabajo previo, que es el diagnóstico, el saldo de obra y arrancar de manera rápida este mecanismo. Indudablemente que sí, es por eso que hemos resaltado toda la predisposición que hemos encontrado en las principales autoridades, el Consejo Regional es uno de ellos, que muy bien el día de ayer hicieron toda esta aprobación por amplia mayoría. También la culminación de obras permitirá incrementar en 30.000 hectáreas las áreas cultivables en las etapas 1 y 2, lo que generará 120.000 nuevos puestos de trabajo. 5G 6G 7G 7G Gracias.